Las ruedas van a estar en la vida, y después se habrá Hoy seré, en mi pobre chévere, y en su caño justo una vela de luz de luz Yo borraré, la ventura amaré, borracho, rey, la fecha, el santo, si con nadie La viejero, soy un vestido, por la vista, voy a ganar hasta el sol de culo A mi querido, se pone a caer y no, siempre lo guardo en el aire A mi querido, se pone a caer y no, siempre lo guardo en el aire A mi querido, se pone a caer y no, siempre lo guardo en el aire A mi querido, se pone a caer y no, siempre lo guardo en el aire